Vuelvete loca, ven ponte a bailar, llegó la hora, alócate y ya... Adelante maestro Robson Maya, vamos. Buenas noches Yasuri, Enrique y Noelia. Antes del baile me gustaría decir, me gustó el testimonio de tu vida, me encantó, me emocionó. Seguir luchando por esa inclusión, quien persevera, triunfará, vos sos testimonio de eso. Y bailar se puede además. Me gustó mucho lo que hicieron Noelia, en general no vi tanto problema, excepto en el truco que vi, una pequeña, medio, medio nomás. Pero esa bajada, ella haciendo el pedaleo, fue muy sublime, fue muy lindo, me gustó, me apuran, me gustó mucho. Gracias. Gracias Robson, voto secreto pasa que tenemos Telefútbol 11 y 10 de la noche el día de hoy. Bueno, Zuni, ¿qué te pareció la presentación? Adelante. Muy buenas noches Yasuri. ¿Cómo es tu nombre? ¿Me olvidé? Enrique. Enrique. Realmente Quique, yo le felicito a Yasuri. Y su testimonio de vida demuestra todo que cuando se quiere, se puede. Así es. En casi todo, ¿verdad? Porque ella es profesional, es abogada, luchó, luchó por sus derechos. Y bueno, ese es testimonio de vida que mostraron realmente impresionante. Cuando se quiere, se puede. Eso es lo que yo le doy el mensaje a todos. Su coach, la profesora Noe, creo. Sí. Así es. Realmente te felicito. Gracias. Porque ella se supo desenvolver, hizo todos los elementos que se necesita para un baile y él un espectáculo. A pesar de que no le conozco como bailarín, pero es nuevo, bueno, a mí me satisfizo, a excepción de la música. Hubiese gustado una música más intensa, pero estuvo bastante bien. Así que te doy mi nota y mucha fuerza. Muy bien. Muchas gracias, Suni. Vamos a ver la calificación. Entonces, secreto de Robson, vamos a ver la calificación de Suni. A ver, señores, ¿cuánto le pone Suni a la pareja? Es un 8 de parte de Suni. Bien. Así que vamos hasta Larisa, por favor. Lari, ¿qué te pareció a vos? ¿Cómo estás, Yasuri? Enrique, bueno, a mí, ¿qué me pasa con esta pareja? Que a mí me emociona verle bailar a Yasuri. Ay. Yasuri. Bueno, tenía muchas cosas para anotar, pero en serio, ella es una persona que demuestra tanta, o sea, ella lo puede todo, o sea, cuando viene acá brilla, o sea, no necesita de nadie, o sea, ella es Yasuri, brilla, hace todo lo que una persona logra hacer, o sea, tiene todo el complemento, ama a sus padres, que eso es lo más importante, Yasuri, o sea, sos la reina de la casa, profe. Una cosita más quiero decir de Yasuri. Todo lo que hace es que tiene el doble de valor porque realmente su mano no puede agarrar todo el pol. Entonces, con la pierna hizo toda la fuerza posible y esa bajada que ustedes vieron, nosotros lloramos. Sí. Porque sabemos todo lo que costó. Eso no lo hace. Bueno. A ver, como diría el padre, ella es la reina de la casa y también la reina del baila. Gracias, Yasuri. Y seguí así, luchando por todos tus sueños. Muchas gracias. Vamos a ver la calificación de Lari. Entonces, hasta el momento tenemos un 8 de Zuli más el voto secreto de Robson. Lo que hace es lo que hace él baila. Ok, señores, 10 de Lari, ¿eh? 10 de Lari, 18 hasta ahora. A ver, por favor, Mario, ¿qué te pareció la presentación? Bueno, me pareció verdaderamente un logro muy grande, porque esa es la parte de la competencia más difícil. Y por tu talla baja, todo se te hace más difícil. Sin embargo, todo fluyó muy bonito. La canción muy, muy complicada, pero muy intensa. Yo tengo que felicitarlo. La verdad, fue un muy bonito espectáculo. Gracias, Mario. Vamos a la calificación. Quique viene del hombro. Pensé que el codo te había golpeado recién. Bueno, vamos a ver, por favor, Mario. Un 9 de Mario viene. Excelente, buena calificación, chicos. 27 más el secreto. Los esperan.